En el mes del orgullo gay se resalta que esta comunidad es blanco de cientos de proyectos de ley que buscan restringir sus derechos. La Unión Americana de Libertades Civiles está monitoreando 527 medidas que actualmente son discutidas en las legislaturas estatales. Y para que se dé una idea, en este mapa, los estados de color amarillo, como Oregón, Nuevo México e Indiana, hay de uno a cinco anteproyectos. En los de color naranja, como Washington, Utah y Carolina del Norte, hay de seis a diez medidas. En los estados de color rojo, como Arizona, Georgia y Florida, hay de once a quince medidas. Y en morado, los más restrictivos, como Kansas, Oklahoma y Carolina del Sur, se están considerando 16 o más de estos anteproyectos.